Hola a todos, bienvenidos a la rueda de prensa de la película Love Me Not, película que forma parte de la sección oficial de esta 65 edición del Festival de San Sebastián. Y bueno, para hablar de la película tenemos el gusto de contar con su productora, Cristina Larsen, con dos de sus intérpretes, Christos Lowly y Eleni Roussinou, y con su director, Alexandre Sabranas. Bueno, como hacemos siempre, me gustaría que nos explicaran un poquito ellos, ya que tenemos a los actores, la productora y el director, que nos contaran un poquito cómo surge la película. Sí, estaba diciendo que quizá tanto los actores, la productora como el director, nos podrían explicar cómo surge la película y el proyecto. ¿Cuál es la película? Me detenido muy bien muy por la creación del Instituto de Arrogabes, me interesó mucho por la creación del Instituto de Arrogabes y el Thoughti. haciendo un dono fono, un simpatito. De hecho, creo que estamos en una sociedad en la que hay que se apetece. Y, generalmente, creo que las cosas han empezado a desigualizar mucho y que se ha un camino más largo. Gracias. Quizás también, tanto Cristina como productora y los actores, Cristina, en principio, ¿qué le interesó a ella para emprender esta aventura de lo que plantea Alejandro? ¿En inglés? ¿En inglés? Ok, intenté en inglés a mi mejor, disculpa. No, 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 ok. It was about the post-crisis situation in Greece, and as a French producer, we were, we have quite some time delayed the situation concerning the crisis and the migrants. If it's not obvious that the girl is, she's a migrant in the script, and how everything was still only around money. Poor people are going to surrogate for money, and middle class is going to kill someone for money also. That was my main interest in this, in the script. Also, I do enjoy, I did enjoy a lot the rough style of Alexandros in his previous movies, Miss Violence, so I thought in between the script and the style of the director might be the good thing to provoke like something very strong and very maybe aggressive to talk about this. because it's not a serious situation. Y y quizá por último los actores, que Cristos y Eleni podrían también, bueno, como que les atrágook también a ellos de la película para aceptar para que se paren ella, no? ¿Oso no afora a me, no? un gran rol para mí como escenoteca. Hay una gran confianza en el Alexandro, me gusta el trabajo, me gusta el tráfico, me gusta la vida, la vida, y el tráfico de la vida, y el tráfico de la vida, me gusta la vida, y la vida, y es una buena idea de que yo me gustaba mucho. Pero, si no, si no, si no, si no, si no. Y la idea de que yo me arrepiento un rato, me parece muy interesante. Un rato, un rato, un rato, un rato, que no es el gerenciado, pero un rato, 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 gracias. Quería saber por qué el tema que eligen para que el detonante de la película sea un vientre de alquiler. ¿Por qué ese y no otro? No sé muy bien cómo funciona ese tema en Grecia. Y querría saber si hay algún tipo de denuncia por elegir esa cuestión. Y también quería preguntarle a la actriz cómo se ha sentido ella como mujer dando vida a esa persona a la que humillan cuando al marido no le hacen nada, no pasa nada, él se escapa, se va. O sea, ¿por qué ese machismo también con la violencia? ¿Puedo hablar 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 con la violencia? Es para ti, sí. Y la actriz también. Y la Elena, sí. ¿Puedo hablar con la otra parte? No, no. La segunda parte es para mí. Ok. To tema de la Catalu fuera en Colombia. Particular Left, de la Catalu máscuna. ¿Qué situación con la violencia? Elevine en지�jado aquí, hay una problemática. Me la situación. El tema que me enfocaba una cosa que se supone para hacer un que es algo que no se puede hacer eso. Y así, creo que mis caractéres son como a lo que se escuchar. Creo que son caractéres o de lo que se creen que se escondiciona la vida. Y creo que vi una comunidad que se produjo una sociedad y una de las cosas que se crean. Y creemos que llegamos a la velocidad en la cual puede ser una situación que nos damos. Así que el tema de la apartheid es un tema de la apartheid es un tema de la apartheid. y es el tema de la gente que es la naturaleza y es el tema que todos quieren que se encuentran a la gente que se encuentra en un nivel de la gente y la Elena, todo es un tema y todo es un tema y todo es que hay que hacer con lo que hemos llegado tan egoistos que podemos que podemos ver con un hombre que en dos horas sabemos que nos matamos. Y esto nos dañamos una plena apathia, como en paz se encuentran muchas veces y a los que pueden ver tiendas que hemos llegado nosotros a través de toda esta vida que nos dañamos a través de toda esta vida y luego nos dañamos un canal y nos dañamos. Creo que esto es el tema de la tienda y es el tema de la tienda y creo que podemos hablar de la tienda. Gracias. Yo lo que decía es el tema de la tienda en relación con la tienda de la tienda. No me lo sé que hay algo más allá de lo que hay en todos las otras ciudades. Hay, si no me lo sé, hay una escritura de la tienda de la tienda y en un tema de la tienda 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 y creo que es una característica de la tienda 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 para... ... ... ... y la que la gente ha cambiado, y de repente no quería nada, porque no lo he visto como hombre, lo he visto como un empiezo, como un bravío. Yo tenía esta mujer con estas cosas. En la verdad, que la pelicula me asco prendido. No, nos vemos en el momento. No, nos vemos en el momento. No, nos vemos en el momento. No, me he visto. No, me he visto. Sí, tenemos aquí. Sí. Sí, ahora. Puedo deciros que la verdad es que la película me ha sorprendido agradablemente, aunque la película es heavy, pero me ha sorprendido, es muy buena. Una pregunta es para ti, para el director y otra para la actriz. Primero te diré a ti, al director, es lo que he encontrado yo. Cuando aparece el vecino, ese mal vecino, con el perro, has querido darnos un lenguaje de lo que podía ocurrir más adelante, cuando le hace a ella, la trata como un perro, cuando le lleva con la correa. Ahí me he quedado yo. Y a la actriz, ¿cómo usted ha sido preparándote para ese papel tan duro? Porque yo creo que es un papel muy duro en el que te trata, no solamente te viola, no solamente es eso, sino que te trata como un perro y te lleva ahí con la correa. Yo creo que te has tenido que preparar muy bien para ese papel. En la tena, todas las situaciones y las situaciones hacen un ciclo. Diciendo, fíjense, hay usted díkyo, el cubano se lo que se va a hacer. El cubano, el cubano, el cubano, la vocalidad, que se va a hacer este lugar. De todas las cosas que vemos en la primera fase, se estén en la segunda, y es como una adquisición. Es claro que es muy difícil todo esto. Pero, en realidad, el escudo nos agarramos. Pero tenemos siempre la experiencia de que el escudo nos agarramos. Y tenemos todo el escudo. Creo que el escudo es que el hombre es una mujer que no tiene el escudo, y es que puede hacer lo que quiere mazí. Y entonces, creo que el escudo es que el escudo es que el escudo es una mujer. Y, como hablamos antes, todos están en un escudo. Y la verdad es siempre aquí. Es el hombre que viene a la gente en el 50, sabemos que es un periódico que viene a las carácteras en el 55. Sabemos que algo se me ocurre, pero no es nada. Pero, para esto, no nos esperamos que nada. No, no, nada. Y como en toda la tarea, yo no reclípsé algo. Lo he hecho, lo he hecho. Solo me dejé el Theatí de decidir qué es lo que ve. Y el Theatí se elegí, en la situación de la que se cree y se explica con lo que se le ocurre. Pero la verdad es siempre aquí. Gracias. Yo quería decirles que... Todavía no es difícil de sus escenetas Telles, gracias todo, ило que хочу a mi enfrentado en su cuerpourtado por ahora, En regulate. illnesses que al 플� themes de la producción. A la doctora todo trabajé en mi� torrent, que es un parterner. La dificultad no era esta. La dificultad para mí era en el primer lugar. No es algo que tenía que hacer con la sociedad. Pero en el primer lugar. El modo que elegíamos era la hipocrititud. En el primer lugar. Estábamos al que debemos a estas zonas que no se obrevimos. Y que debemos que somos personas caras. Por ahí está. Aquí está muy buena. Pero hay un saludo para símbolo. Pero claro, la hipocritía es el más difícil. A un saludo de atleta. Para mí, al menos. pero no la sensibilidad del último momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tenemos otra pregunta allí. Gracias. Gracias. Yo tengo varias apreciaciones. Una de ellas es por qué se desarrollan tan poco las relaciones entre los personajes. Se nota que ellos, bueno, no sé si se nota, pero al menos es lo que a mí me parece, que no se quieren, solo quieren el dinero. Y en cuanto al vecino sabemos que es un loco que se deja llevar por la locura de los demás, de la sociedad en la que vive o simplemente de lo que busca, pero tampoco cuenta nada más. Simplemente parece que quiere hacer sufrir a la persona porque cree que lo merece o porque cree que lo que ha hecho esa persona merece ese trato. Por una parte, ¿cómo el director, cómo eligió destacar a este personaje, al vecino? Porque elige a una persona que en un principio parece muy entrañable, que podríamos haber puesto a una persona mucho más corpulenta o incluso con cara de malo, que al final lo da, da miedo. Y en segundo lugar, ¿por qué? Bueno, para las mujeres y para cualquier persona lo que le hace a la protagonista es horrible, ya empezando desde el principio, pero podría haber propuesto mayor violencia en la última escena. No sé si es lo que quería o simplemente con eso le pareció hecho. No sé si me ha explicado bien. ¿Quién estáis? ¡Gracias! ...όλο αυτό το κομμάτι, να ξέρουμε ότι αυτή η γυναίκα θα μείνει με αυτόν τον άνθρωπο... ...ο οποίος μπορεί στην επόμενη σκηνή, που δεν υπάρχει συντενία, να την έκοβε και κομματάκια... ...και να την βασάνιζε, να την έκανε οτιδήποτε. Το ότι όμως μένει με αυτόν τον άνθρωπο, εγκαταλείπεται με αυτόν τον άνθρωπο... ...που έχει δείξει μέσα σε 15-20 λεπτά ταινίας ότι μπορεί να γίνει αποχηδαίος, σκληρός, βάναυσος... ...και οτιδήποτε άλλο κακό μπορεί να σκεφτεί κανείς, και χειριστικός. Νομίζω ότι είναι αρκετό, δηλαδή δεν χρειάζεται να τα δείξουμε πια όλα. Επίσης, για το πρώτο ερώτημα που θέσατε για την αφαιρετικότητα πιθανή... ...γιατί δεν είναι πιο συγκεκριμένος, νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποιον γύρω μας... ...η έχουμε ακούσει, έχουμε φανταστεί, έχουμε γνωρίσει κάποιον... ...ο οποίος μας φέρθηκε εξ αρχής καλά και εν τέλει μας έδειξε το χειρότερό του εαυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε την ιστορία τόσο συγκεκριμένη... ...όστο να γίνει μια απλή ιστοριούλα, γιατί ξέρετε πολλές φορές... ...το να κάνει κανείς μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία χάνει λίγο τη γενίκευση του πράγματος. Οπότε με ένα με ενδιαφέρει μεγάλη εικόνα της ταινίας... ...περισσότερο από το να έχω μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία... ...την οποία μπορεί πολύ περισσότερο να την καταλαβούν. Απάντησα. Ξέρετε κάτι, κάθε ταινία που κάνω υπάρχει πάντα κάποιος στο κοινό και μιλάει για την Τρόικα, για την Γερμανία. Ξέρετε κάτι, κάθε ταινία που κάνω υπάρχει κάποιος στο κοινό... ...και μιλάει για την Τρόικα, για την Γερμανία, για τον Χριστό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν έχω τέτοιες αναφορές, να σου πω την αλήθεια. Έχουμε σαν αναφορές στο τι μπορεί να κάνει μια παλιότερη γενιά σε μια νεότερη... ...η οποία προσπαθεί, έστω και με αυτό το χάλια ελεϊνό τρόπο... ...να κερδίσει ένα μέλλον χωρίς να επικροτώ το φόνο, τη δολοφονία κτλ. Αλλά βλέπω δύο ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αντισταθούν απέναντι σε κάτι... ...το οποίο αυτό λέγεται κατεστημένο και νομίζω ότι αν αυτό σας κάνει... ...μπορείτε να το πάρετε σε μια πολιτική θέση. Έχει κάποια... Ναι, έχεις το. Έχει. Θα ήθελα να πω στο διεκτόρ που ματιζήσετε γιατί είπε ότι η πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και όλη αυτή η αρράβεια που υπάρχει στην πιλίκουλα... ...και σημαίνει με αυτό που είπα να πω. Ευχαριστώ, γιατί θα ήθελα να πάρτε εμάχο. Η Επανάσταση υπήρχε μέχρι το 2008... ...πάρα πολύ εντόνα στην Ελλάδα όταν πρωτοήρθε η κρίση... ...όπου οι όλοι προσπαθούσαν να αντισταθούν... ...σαν ένα κατεστημένο στην Ελλάδα και ένα πολιτικό κατεστημένο... ...το οποίο θεωρούσαν ότι βύθιζε την Ελλάδα σε χρέη... ...και σε καταστάσεις τις οποίες εν τέλει δεν τις ξέραμε πιο πριν. Η Επανάσταση σαν έννοια με την ευρύτερη της έννοια... ...είναι πάντα κάτι το οποίο δημιουργεί μια ελπίδα. Μια ελπίδα για να ξεφύγεις από αυτό που συμβαίνει. Όταν η ελπίδα πια αυτή έχει χαθεί... ...διότι αυτό το πράγμα διαιωνίζεται ή διαρκεί 8-10 χρόνια πια σχεδόν... ...και όταν βλέπεις ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει... ...και οι μισθοί στην Ελλάδα κόβονται περισσότερο... ...και η φτώχεια φτάνει στο 65% σχεδόν... ...ενώ ήταν στο 30% και στο 40%... ...νομίζω ότι πια δεν υπάρχουν τέτοιους έννοιες και διαθέσεις... ...όπως είναι η Επανάσταση και η Ελπίδα. Οπότε η Ελπίδα δημιουργεί έναν εγωκεντρισμό... ...το πώς θα καταφέρω εγώ να ζήσω καλύτερα... ...εγώ για την οικογένειά μου, εγώ για τον εαυτό μου... ...εγώ για την Πάρτη μου. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι πολύ πιο απέλπιδο... ...ο οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Εντάξει? Τελίγουμε τίμπο για τα τελειά ερώτητα. Αν άλλο θέλετε, αν θέλετε... Αν τελειά, για να ξεκινήσω... ...γου ήθελα να μιλήσω να μιλήσω... ...δηλαπίτις εγώ που μου έγινω πούσα πούσα σκένα... ... provides το σκένα του πίτου. racαν κάτι μου εξελισμό η σκένα του πίτου, ...ευνα πίτου αρχάς που καταφέρω εγώ κάποιος... ...ο πολύ δύσκολο, αλλά υπήκολο. Σκένα πιν hawσκανα, το πίτου αρχτών, τα σκένα του πίτου... ...λλα σκένα του πίτου, τέbay σε ολήθεια... ...λωρή και εξελισμό που δεύσκολο, τίτου. Gracias, señor presidente. Ευχαριστώ στη Φάλλη, ο Χάος Προντάξονς και στον Χρήστο Κωνσταντακόπουλο και στη Κριστίνα Λάρσεν, που ήταν οι πρώτοι που μπήκαν στην ταινία και πιστέψαν σε αυτή, σε μια εποχή δύσκολη, όπως στην Ελλάδα, ενώ το σινεμά ανθίζει, τα χρήματα λιγοστεύουν. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους συνεργάτες, οι οποίοι δουλέψαν πάρα πολύ με πολύ αγάπη και πολύ προσωπικό κόπο, να το πω έτσι, και φυσικά τους ηθοποιούς, οι οποίοι δώσανε τη ψυχητή σε αυτή την ταινία. Ευχαριστώ πολύ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE